¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video donde desentrañamos las locuras del mundo político. Hoy vamos a hablar de algo que sinceramente parece sacado de un reality show de esos que todos amamos odiar, pero no, esto es la realidad política en los Estados Unidos, donde el queridísimo Donald Trump, así es, el mismísimo, se ha quedado calladito durante el Comité Nacional Demócrata. Lo sé, lo sé, suena muy raro, y créanme, a mí también me cuesta creerlo, pero tranquilos que les voy a contar cómo es que sucedió todo esto, y lo más importante porque es que vale la pena que lo sepamos. Así que agarra tus palomitas, ponte cómodo, porque esto se va a poner buenísimo. Todo comenzó la noche del evento del Comité Nacional Demócrata. Ya se lo imaginan, ¿no? Un evento de esos donde los demócratas sacan toda su artillería pesada para darle a Trump con todo. Pero lo sorprendente no fue lo que dijeron, sino lo que no dijo Trump. Así es, tal y como lo oyen. Mientras los demócratas lo criticaban, lo dejaban como un zapato viejo, Donald Trump quedó en silencio total. Nada de tweets, nada de posts, ni siquiera un comentario fuera del lugar en sus míticos rallies. Y pues bueno, ¿quién no se sorprendería con eso? Porque vamos, que Trump no se quede callado es como, no sé, esperar que un gato no persiga un ratón. Pero claro, no se quedó callado por mucho tiempo, ya casi al final del evento, cuando ya se había visto suficiente para ponerse como loco. ¡Bam! Explotó. Empezó a postear como si no hubiera un mañana. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Vamos a la parte jugosa de la historia. Tan solo imagínense en esto. Donald Trump, en su furia por lo que escuchó en el comité, decide que es buena idea inventarse un debate. Tal cual, un debate. Se lo inventa en su cabeza, lo agenda para el 4 de septiembre. Y por supuesto, lo hace en su canal de televisión favorito, Fox News, y en su estado preferido, Pensilvania. Aquí viene el gran detalle. Nunca existió tal debate. O sea, no hubo ninguna agenda, no hubo ningún acuerdo, nada. Todo esto era un producto de su imaginación. Pero eso no detuvo a Trump. No, señor. Anunció con bombo y platillo que Kamala Harris, la vicepresidenta, había cancelado este debate que él mismo inventó. Pero qué descaro, señores. Y pues bueno, Kamala, con la paciencia de una santa, le respondió de una manera épica. No, el debate real es el 10 de septiembre en ABC con George Stephanopoulos. Y ahí nos vemos. Es decir, le vino a decir a Trump que sí quería un debate, pero que tenía que seguir el calendario, no sus impulsos del momento. Directo a la quijada. Esto no termina ahí. Kamala ya le había echado en cara a Trump, que si tenía miedo de debatir con ella, pues mejor que se quedara calladito. Y lo hizo por un rato. Pero claro, sabemos que él no puede evitar intentar salirse con la suya. Aunque sea solo en su mente. Ahora prepárense. Porque Trump no iba a dejar que Kamala le robara el protagonismo tan fácilmente. Así que en lugar de reconocer que su debate nunca existió, decidió hacer lo que mejor sabe. Usar a Fox News como su megáfono personal. Anunció que en lugar del debate, haría un tongue hole en Fox con su compa Sean Hannity. Así es, el mismo que todos conocemos. Ah, por si no lo sabían, Hannity una vez dijo en documentos legales que no es un reportero de noticias, sino que es un entrenador. Ya saben, por si alguna vez se preguntaron si es que Fox News es más entretenimiento que información. Pues bueno, ahí lo tienen. Directo de la boca de uno de sus presentadores estrella. Porque para entretenimiento estamos nosotros. ¿Y qué pasó con estos tongue holes? Básicamente, Donald Trump tiene un espacio para decir lo que le venga la gana. Sin que nadie lo contradiga. Y sí, Fox News ha estado haciéndole este favorcito gratis. ¿Cuántos años ya? Al menos tres años de publicidad continua. Es como si Fox fuera, pues, su canal personal de anuncios, pero sin tener que pagar ni un centavo. Pero qué ganga, señores. Ojo con esto, porque los demócratas no se quedaron atrás. En el Comité Nacional Demócrata, no solo fue un evento lleno de discursos, sino que se lo tomaron bastante en serio. Hasta el punto de producir contenido digno de un episodio de la ley y el orden. Y no estoy exagerando. Le hicieron un video a Trump como si fuese un criminal. Imagínate eso, una voz en off que dice, En el sistema de justicia criminal, las personas están representadas por dos grupos igualmente importantes. La policía que investiga los crímenes y los fiscales que enjuician a los delincuentes. Esta es la historia de Donald Trump. Y sí, claro que mencionan cómo es que Trump ha pasado toda su vida pensando que está por encima de la ley. ¿Cómo no aprovechar este momento? Luego lanzaron una superbomba. Donald Trump, culpable de los 34 cargos por delitos graves que enfrentan. Eso debió doler. Lo mejor de todo es que rematan con, Por primera vez en la historia, tenemos un delincuente convicto como candidato a la presidencia. Y ahí es cuando te das cuenta de que esto no es un juego. Lo mejor de este video no es solo lo directo que es, sino que esto te deja con una idea bastante clara. Este mes de noviembre, nosotros somos el jurado que más teme Donald Trump. Es decir, el poder está en manos del votante. Y es que Donald Trump lo sabe muy bien. Y para que vean que no es solo una cosa de los demócratas, déjenme contarles de Rich Lewis, un tipo que era bastante fanático de Trump. Uno de esos que se pone la gorra roja y todo. Pues bien, él se dio cuenta de algo que muchos de nosotros ya sabíamos. Que pues bueno, Donald Trump básicamente estaba mintiendo en todo. En todo. Rich era de esos que se creía cada palabra que tenía un podcast de los MAGA y todo eso. Pero llegó un momento en el cual abrió los ojos. Rich dice que el poder tóxico de Trump es su capacidad para mentir. Y la verdad es que tienes razón. Mentir es como un superpoder. Solo que en lugar de salvar al mundo, lo divide. Lo envenena. Y Rich, luego de darse cuenta de esto, decidió que ya era suficiente. Que no podía seguir apoyando a alguien que le había mentido en la cara una y otra vez. Este testimonio es fuerte, amigos. Y es que cuando alguien que era tan leal a Donald Trump se da cuenta de la verdad, sabe que algo grande está pasando. Obviamente Rich no es el único. Cada vez más personas se están dando cuenta de que el show de Trump ya no da para más. Hablando de cosas que ya no dan para más. ¿Qué me dicen de los apodos de Trump USA? Que sí, Conrad Kamala. Que sí, Kamala la cobarde. Vamos, en serio. Hasta George Conway, un abogado republicano bastante conocido, dijo que Trump es todo lo que les enseñamos a nuestros hijos a no ser. Y tiene toda la razón. Es el tipo de persona que si te llama para pedirte un favor, cuelgas el teléfono inmediatamente. ¿Pero por qué seguimos hablando de Donald Trump? Pues bueno, aunque su show está perdiendo rating, todavía hay quienes lo siguen. ¿Será que no se han dado cuenta de que es hora de cambiar el canal? Porque siendo honestos, ¿Quién quiere darle las llaves del país a alguien que se comporta de esta manera? Ni siquiera le confiarías las llaves de tu casa. Otra cosa que no podemos ignorar es la forma en la cual Donald Trump descalifica a Kamala Harris. Y es para mí al menos uno de los ejemplos más bajos. Y créanme, aquí el listón está muy bajo. Fue cuando Trump publicó un video con una canción que decía que Kamala había pasado toda su vida de rodillas. Y exactamente eso dijo. Señores, para mí al menos eso es acoso sexual. En cualquier trabajo, eso te costaría el empleo. Y probablemente hasta te llevarían a los tribunales. Pero para Trump parece ser solo otro día en la oficina. Lo peor es que para el partido republicano actual, todo parece estar muy bien. ¿Cómo llegamos a este punto? Pero no nos equivoquemos. No porque esto se haya vuelto común. Quiere decir que está bien. Tenemos que seguir denunciando este tipo de comportamientos. Porque son simplemente cobardes. No podemos permitir, nosotros como sociedad, que esto se normalice. Así que ahí lo tienen amigos, Donald Trump, el hombre que siempre tiene algo que decir, finalmente se quedó callado. Aunque solo fuera por un ratito. Pero este silencio, aunque fue breve, nos dice mucho. Nos dice que quizás está empezando a sentir la presión. A darse cuenta de que no todo el mundo está dispuesto a seguirle el juego. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué piensas de todo esto? ¿Crees que Trump realmente pensó que Kamala canceló un debate que nunca existió? ¿O solo fue otro de sus intentos de desviar la atención? ¿Y qué hacemos con un líder que utiliza tácticas tan bajas para descalificar a sus oponentes? Recuerda dejarme tu comentario aquí abajo, porque quiero saber qué opinas. Ya que estamos en eso, si es que este video te pareció interesante, si te hizo pensar o incluso te sacó una sonrisa, dale like y comparte. Por supuesto, no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Gracias.